Música Hecho inédito para el ciclismo en particular y el deporte en general. Un seleccionado de los representativos más encumbrados del ciclismo cordobés juntos para presenciar el lanzamiento del concurso que elevará a uno de ellos a un sitial de privilegio. Quedar con su nombre inmortalizado en letras de molde. Un evento histórico que vamos a repasar en los dos primeros bloques de este programa. Y en el cierre tenemos un informe de lo que fue la segunda edición del desafío Almagín disputada en los bellos parajes de Vialet Masset. Con ustedes, Entrepedales. Música La agencia Córdoba Deportes puso en marcha el concurso Ponele Nombre al circuito de ciclismo del Kempes. Una acción que ha movilizado a toda la comunidad de la bicicleta y no solo de Córdoba, porque por las redes ya se han visto posts que llegan desde otras latitudes. Entonces, en una ceremonia realizada en la sala de conferencias de la agencia Córdoba Deportes, se dieron cita en un mismo momento, en el mismo lugar, más de 50 años de historia, de la rica historia del pedal cordobés. Una verdadera constelación de estrellas. Verlos conversar a Martín Garrido con Roberto Brepe, a José Ruchansky con Leandro Botasso, era como ver en un flash, en un pestañear de ojos, un sinnúmero de victorias, un sinnúmero de alegrías. La casa mayor del deporte, que es en lo que se ha convertido la agencia con ese marco imponente, que es el Estadio Kempes, albergó por un par de horas a ciclistas de la talla de Sergio Rolando, Guillermo Brunetta, Oswaldo Frosasco, quienes hicieron muchos kilómetros para estar presentes. Jorge Giacinti, el único ausente, ausente con aviso, porque competía en el sur del país y luego proseguía a Chile. Y la ausencia, por ese devenir del tiempo, de Don Pedro Salas, que fue quien comenzó a escribir las primeras páginas de gloria de nuestro ciclismo mediterráneo allá por 1948. Pedro Salas es el único de los candidatos que ya no estaba físicamente con nosotros, pero su presencia se hizo notar cuando presentamos el video que editamos para recordarlo. Los elegidos comenzaron a llegar, algunos de ellos con familiares e hijos, se fueron reconociendo y de pronto la sintonía se hacía cada vez más fuerte. La estirpe del ciclismo cordobés, en toda su dimensión, se fue agigantando a medida que transcurrían las presentaciones de cada uno de los nominados. A medida que los segundos devoraban años, con imágenes de diarios amarillentos, fotos en donde la pantalla devolvía sonrisas y pelos al viento. Días de gloria, días de juventud, en donde el fin del ciclo era algo que pasaría, sí, pero allá y muy lejos. Ahora ellos lo ven peinando canas. Algunos dejaron de correr hace muchos años, otros siguen en actividad. Pero lo que caló muy fuerte en todos los que compartimos ese momento, fue que la sumatoria del historial de cada uno de ellos mostraba cifras para el asombro. Es que se ponían de manifiesto los logros de cada uno, medallas, títulos provinciales, títulos nacionales, podios, récords, etapas de vueltas ganadas, vueltas ganadas, presentaciones con la casaca de la selección nacional en Panamericanos, mundiales, Juegos Olímpicos, entrenadores de selecciones provinciales, entrenadores de selecciones nacionales. Eso llevó a deducir, en el recinto, que la Federación Ciclista Cordobesa debe ser una de las más prolíficas del país por la inmensa cantidad de medallas y títulos cosechados desde la época de Pedro Salas, hasta la actualidad de Leandro Botasso, que está próximo a viajar a los Juegos Ode Sur. Pablo Macieri, director de Deportes Federados, tuvo la tarea de informar a los presentes cómo serán las dos instancias del concurso. El voto de las personas se realizará por Internet, utilizando todo tipo de dispositivos. Distintas páginas y redes sociales apuntan hacia un formulario alojado en la triple W de la agencia Córdoba Deportes. Entre esas páginas están la de la propia agencia, el sitio web de Show Sport, el de la Cámara Argentina de la bicicleta combi.com.ar, páginas de medios como de Hernando, Adelia María, Río Cuarto, Belvil. También se sumaron en las últimas horas para sumar los votos al ciclista de su ciudad. Los cuatro ciclistas más votados serán analizados luego por un comité evaluador en donde estarán representados la Agencia Córdoba Deportes, los periodistas deportivos de Córdoba, la Federación de Ciclismo y Entrepedales. La periodista Gabriela Parola tuvo palabras de elogio para con nosotros por haber sido quienes motorizamos esta idea que venía de hace mucho, hay que decirlo. Nuestro mérito fue simplemente materializar esa idea frente al presidente de la Agencia Córdoba Deportes, el licenciado Medardo Ligorria, quien interpretó que este era el momento para llevarlo a cabo. Concurso, ponéle el nombre al Circuito de Ciclismo de Kempes. Tu Voto permitirá que uno de los nueve ciclistas más ganadores en la rica historia cordobesa sea el elegido. Los nominados son Roberto Brepe, Leandro Botasso, Guillermo Brunetta, Oswaldo Frosasco, Jorge Giacinti, Martín Garrido, Sergio Rolando, José Ruchansky y Pedro Salas. Concurso, ponéle el nombre al Circuito de Ciclismo de Kempes. Para votar, ingresá a nuestra web www.canalshowsport.com.ar Soy Pablo Singolani y lo invito a ver entre pedales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!